Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien, bendecidos por el Señor. Pues, finalmente, después de unas cuantas semanas de descanso, de pausa, unas buenas y merecidas vacaciones para todos, pues retomamos nuestro estudio maravilloso de Tesalónica, el gran ejemplo. Hoy vamos a estar viendo el episodio número 19, seguimos en el estudio del capítulo 2, hoy vamos a avanzar algunos versículos. Gracias a Dios que nos permite una vez más continuar aquí con todos ustedes, haciendo esta labor de compartir la palabra del Señor. Estoy muy agradecido con el Padre que este 2022 estamos empezándolo con muchas ganas de compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Le damos también muchas gracias a Dios por todo lo que nos permitió aprender y hacer en el 2021. Creo que este estudio ha sido de grande bendición, tanto para un servidor y mi familia, como para todos ustedes, estoy seguro que sí. Pues es la palabra de Dios la que nos lleva siempre a más, la que nos lleva siempre a buscarle todavía más a Jesús y pues podemos ver en cada uno de de lo que está escrito en la Biblia, pues como el Señor nos está bendiciendo en gran manera. Y pues bueno, un saludo para todos, nos están viendo pues aquí en México, en Colombia, espero que nos escuchen y nos vean en algunos otros países. Gracias a Dios, un saludo. Este doña Flor, qué gusto que estén aquí, seguramente estaremos viendo un tema hoy maravilloso, que a todos nos va a servir, absolutamente a todos. Ahorita sí, no importa ni tu edad, ni dónde, ni estés escuchando o viendo este estudio, es algo que como vimos en la publicidad, pues va a ser maravilloso. Es, vamos a hablar hoy acerca del trabajo, ¿no? El trabajo que es una bendición de parte de Dios. Buenas noches, mami. Ah, sí, ¿cómo están? Qué bueno que ya se están poniendo todos en línea. Ah, por cierto, hoy, pues por mi teléfono, que la verdad es que ahorita anda medio mal de la pila, no vamos a poder transmitir en Instagram. Si alguien, este, sabe de alguien que crea el estudio en Instagram, dígale que se pase para el Facebook, o que espere dentro de un par de horitas para verlo como estreno en YouTube. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno porque hay mucho que aprender, hay mucho que decir acerca del trabajo. Es algo que Primera de Tesalonicenses 2 nos da a enseñar en esta noche. Y vamos a leer Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 9, y vamos a leer hasta el versículo 12, a ver cuánto podemos abarcar. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pues vamos a orar, estos son los versículos que vamos a estudiar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos permites estar una vez más aquí en línea, Señor, aprendiendo en este estudio maravilloso. Gracias, Padre Santo, por el apóstol Pablo y su vida que tú inspiraste para que pudiera escribir esta carta a los tesalonicenses. Gracias, Señor, a ti te damos, porque tú eres, a través de tu Espíritu Santo, quien nos da la revelación, Padre, de todo lo que quieres que aprendamos. Que esta noche no sea diferente, sino todo lo contrario. Que cada vez más podamos recibir de ti, que cada vez nuestro espíritu pueda comprender acerca de estas riquezas y de estos tesoros que están escondidos y guardados en tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, y ponemos este estudio en tus manos, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón y a nuestro espíritu. En tu nombre poderoso oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Y pues bueno, hola Edna, también ya se conectó por aquí, ya por aquí también está Luis, seguramente ahí con doña Flor, está mi esposa, que le extraño mucho, le mando muchos saludos, que Dios te bendiga, mi amor, te amo. Bueno, pues dice aquí el versículo nueve, pues os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Y pues bueno, este es uno de los versículos que más se ha enseñado también en nuestra vida cristiana, pues habla acerca de que Pablo pues era una persona que además de todo, pues trabajaba, ¿no? Y digo además de todo porque Pablo pues era, por supuesto, judío, era romano, era este muy inteligente, era una persona muy preparada, tenía muchísimos dones, tenía muchísimos talentos, era una persona pues con una economía próspera, era políglota también, hablaba diferentes idiomas y pues bueno, el apóstol Pablo verdaderamente es un ejemplo. Y pues bueno, mucha gente lastimosamente en estos, en estos, en estos, en estos años, en estas épocas, se burla demasiado, ataca demasiado a aquellas personas que viven del evangelio, aquellas personas que pues bueno, tienen también un trabajo y al mismo tiempo sirven al Señor. Y bueno, el trabajo para nosotros es algo que como te decía hace un momento y lo vamos a ir viendo a lo largo de este estudio, es una bendición de parte del Señor. También es muy triste que en esta época con la pandemia y con muchísimas otras situaciones que se han presentado, hay muchas personas que siguen desempleadas, que han perdido su trabajo, que tuvieron que hacer algunos ajustes en su vida laboral, etcétera, etcétera. Y pues bueno, finalmente el Señor sabe por qué permite todo este tipo de situaciones, pero hoy vamos a ver algo que es bien importante para que nosotros pues podamos entender si tú aún no trabajas, si tú te dedicas a la escuela todavía, si estás a punto de iniciar tu vida laboral, si tienes poco tiempo laborando o ya muchos años o muchas décadas incluso, yo creo que este mensaje de parte de Dios acerca del trabajo es sumamente actual, es sumamente importante. Y pues dice aquí, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalónicas, los tesalonicenses, y les dice, ustedes se acuerdan, hermanos, que con trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, Pablo no solamente dedicaba su tiempo a enseñarles acerca de las escrituras, como lo vimos desde los primeros episodios de esta serie, quiere decir que el apóstol Pablo se acercó a ellos y lo que él buscaba todos estos días, todas estas semanas que él estuvo entre los tesalonicenses, así como en las demás iglesias en Éfeso, en Tesalónica, en Colosas, por supuesto en Roma, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo nos da en este versículo una luz muy grande de que además de ser predicador de las buenas nuevas, de además de ser un apóstol y como vimos, además de ser un pastor, como lo dicen los versículos que siguen, nos enseña que el apóstol Pablo, además de todo eso, trabajaba, y él tenía la consideración de no ser gravoso a la iglesia, ni él, ni Silvano, ni Timoteo, ni todas las personas que se llegaban a él, que colaboraban con él en el ministerio, Pablo siempre tenía cuidado de no ser gravoso, es decir, ¿qué quiere decir esta palabra gravoso? De que a ustedes no les costara nada, les decía, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo, habla Pablo, de que nosotros trabajamos y nos fatigábamos, como trabajando de día, de noche, perdón, y de día, o sea, no tenía un horario fijo, a veces trabajaba de día, a veces trabajaba en las noches, la idea era que Pablo, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, trabajaba para generar sus propios consumos, a lo mejor pagaba un lugar en donde hospedarse, por supuesto que la comida, todo lo que necesitara, incluso el vestido, pues obviamente nadie nos lo regala, ¿no? Todo viene de parte del trabajo, de lo que nosotros percibimos, y Pablo era así, qué gran ejemplo, porque como te decía en un inicio, es tan triste que ahora la iglesia pues juzgue, ¿no? Aquellas personas que que viven, por supuesto, del evangelio, eso lo vamos a tocar un poco más adelante, y como es completamente bíblico, escudándose también y sacando de contexto este versículo que dicen, ya ven, los pastores, ¿no? Tienen que ser sostenidos por la iglesia, los líderes, los pastores, todas las personas que elaboran dentro de una congregación deberían de trabajar para no ser gravosos a la iglesia, y aunque bien es cierto que Pablo lo hacía de esa manera, a la luz de las escrituras nos damos cuenta de que también los hombres de Dios, las personas que están dedicadas de tiempo completo a la administración de la iglesia, al servicio de la iglesia, al estudio de la palabra de Dios, pues pueden ser sostenidos por todos los diezmos y todas las ofrendas que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón, que entreguemos en nuestros lugares de reunión. Pablo hacía algo similar, pero al mismo tiempo, el apóstol nos enseñaba que era bueno el trabajo, que él tenía una preocupación natural por los tesalonicenses y toda la iglesia a la que visitaba o fundaba, de no ser gravosos para ninguno. Nos damos cuenta aquí que el apóstol Pablo hace del trabajo un hábito en su vida, algo que es importante, que un apóstol como él, teniendo, como les decía, una vida en cuanto a lo económico resuelta, siendo romano, siendo judío, políglota, culto, con una labor impresionante, él hacía tiendas, él era su trabajo, él hacía tiendas, y nos enseña como él decía, yo quiero trabajar, no solamente en la predicación del evangelio, sino también llegándome a un trabajo secular, a algo que pudiera yo aportar para suplir mis necesidades y de las personas que también se unían a mí a mi ministerio. Pero no solo eso, el apóstol Pablo, conociendo del evangelio, sabía que había que aportar, había que diezmar, había que ofrendar, había que ayudar al que menos tenía, y si bien es cierto, él, por supuesto, recibía ayuda de la iglesia, él también necesitaba colectar dinero, colectar algunas cosas para poder ofrendar y para poder diezmar. El apóstol Pablo no se conformaba con solamente predicar el evangelio, con solamente a lo mejor estar hospedado en la casa de alguno de los hermanos. El apóstol Pablo decía, sí, muchas gracias, yo aprecio todo lo que hacen en el nombre de Jesucristo para mi vida y cómo me bendicen, pero yo no puedo pedirles a aquellos hospedadores, aquellos que pueden darme de comer, aquellas personas que me bendicen de una forma económica o de una forma en especie o material, yo no puedo pedirle a ellos que bendigan a todos los pobres de la iglesia de Tesalónica, que bendigan a todas las personas que quizá no tienen un techo en la ciudad de Tesalónica, a todas las personas que en algún momento necesitan comer, necesitan calzado, yo no puedo pedirles a ustedes que me bendicen, que hagan lo mismo con los demás en su totalidad. Entonces Pablo decía, yo sé que están haciendo un gran esfuerzo conmigo y con mis discípulos, pero yo también necesito hacer lo mismo que ustedes con las personas que tienen necesidad. Y es por eso que el apóstol Pablo trabajaba. ¿Me doy a entender? No podemos, por ejemplo, nosotros pensar que Pablo se sentaba en el sillón de la mejora de las casas o en el mejor lugar viendo la televisión y decirles gracias a ustedes, gracias a Dios que me sostienen, que me dan alimento, techo y vestido. Pero ahora les encargo que también a las cinco personas que habitan en la esquina, que no tienen un lugar donde comer o donde resguardarse del frío, ustedes también los bendigan. No, muy posiblemente la persona que le daba hospedaje a Pablo o lo bendecía en especie o con alimento, etcétera, pues a lo mejor se veía limitado en sus posibilidades por bendecirlo a él. Entonces Pablo lo sabía y no ponía cargas sobre la persona. Decía, yo no quiero ser gravoso para ustedes, pero sí tengo en mi corazón la necesidad de ayudar a más personas. ¿Qué puedo hacer? Trabajar. Y esto es uno de los más grandes ejemplos que nos da el apóstol Pablo, que no solamente nosotros trabajamos para cumplir y suplir nuestras necesidades, que viene por supuesto de parte de Dios, que viene del padre el trabajo, nuestra economía, todo lo ha puesto en nuestras manos para suplir nuestras necesidades, pero el apóstol Pablo nos enseña una gran lección aquí que dice, que todo lo que nosotros recibimos de gracia también lo podemos dar de gracia. Y nosotros, el trabajo que el Señor ha puesto en nuestras manos, en mayor o menor medida nuestro salario, eso no solamente sirve para bendecirnos, sino para que también nosotros podamos bendecir a más personas. Si con lo que tú percibes, si con lo que tú trabajas, si con lo que tú ganas, no has tenido la sensibilidad en tu corazón de diezmar, de ofrendar, de ayudar a que con esa economía, todo el reino de los cielos se sigue expandiendo en la tierra, estamos cometiendo un error. Si pensamos que lo que nosotros tenemos como bendición de parte de Dios solamente es para nosotros, y no para bendecir a los demás, estamos cometiendo un error. Porque en el versículo nueve el apóstol Pablo nos enseña, yo no quiero ser gravoso para ustedes, pero aún así necesito ayudar y es por eso que yo trabajo. Es bien importante que nos demos cuenta que el trabajo siempre va a redituar una compensación monetaria, una compensación económica, o muchas veces en especie. Pero de eso que nosotros damos gracias al Padre, de gracias Señor por esta casa, gracias Señor por mi trabajo, gracias Señor por mis alimentos, por mi calzado, por mi auto, por el dinero que tengo para pagar mis estudios, para pagar la hipoteca, para pagar la gasolina, la comida, todas las necesidades que suples en mi hogar. Yo te doy gracias Señor y tengo la conciencia de que hay alguien más que también necesita de eso. Ayúdame Señor a ser sensible como el apóstol Pablo, para que de eso que yo acumulo, de eso que yo tengo, no de lo que me sobra, sino de lo que tú has puesto en mis manos, yo pueda aportar para que tu bendición llegue a más personas. Si no lo estamos haciendo así, tenemos un pequeño o muy grave problema. A veces nos preguntamos por qué no percibimos más dinero. A veces nos preguntamos por qué la prosperidad económica a través de mi trabajo no es mayor. ¿Por qué no me suben el sueldo? ¿Por qué no puedo acceder a un empleo mayor? Y la escritura es bien clara cuando dice, cuando nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos empieza a poner en lo mucho. Y a lo mejor me meto un poquito a fondo en cuanto a la economía que viene, por supuesto, del trabajo, porque es bien importante, no puede ir deslindado. Y el reino de los cielos funciona de esta manera. Cuando nosotros tenemos un empleo, cuando nosotros tenemos un trabajo, y percibimos nuestro salario, y nosotros ayudamos a las personas, diezmamos, ofrendamos, tenemos ese don que ha puesto el Espíritu Santo sobre nosotros de extender nuestra mano para bendecir a alguien más con mucho o poco. Esto no es importante. Yo no estoy hablando de la cantidad, sino de la actitud del corazón. El Señor ve que somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pone. Muchas veces decimos, híjole, Señor, yo quisiera tener más dinero. Y lo último, a lo mejor, es lo que pensamos es en bendecir a más personas. Si no pensamos, ¿por qué quiero tener otro vehículo o una casa más grande? Un vehículo que no nos sirve, a lo mejor, para ayudar a las personas que no pueden llegar a la congregación y no les damos un ride o un aventón, como decimos en México. Señor, yo quiero una casa más grande para estar más cómodo y tener muebles mejores, pero no abrimos las puertas de esa casa para que la palabra de Dios se predique, para tener un grupo conexión, para enseñar la Escritura, para enseñar la Biblia. Pedimos, a lo mejor, una cuenta bancaria muchísimo más amplia a través de mi salario y no usamos esa cuenta ni la vaciamos para bendecir primeramente al Padre, para bendecir a nuestra familia, para bendecir a nuestros allegados y solo la queremos acumular, acumular y acumular, acumular riquezas. El Señor, cuando ve en nosotros nuestro corazón que está de esa forma, el Señor, por supuesto, no va a abrir las ventanas de los cielos. Dios, no va a hacer que nuestro trabajo nos reditúe más, no va a hacer que la bendición, la prosperidad económica, llegue a nuestra vida, puesto que nuestro corazón, si no ha sido fiel en lo poco, no puede ser fiel en lo mucho. A veces, entre broma y broma, yo le he dicho a Dios, a ver, Señor, dame 10 millones de pesos para que veas que mi corazón no se corrompe y posiblemente no se corrompa mi corazón, pero también esa bendición que el Señor podría poner en mis manos, yo la echaría a perder por mi falta de capacidad o de sensibilidad para bendecir a todos los demás. La realidad del trabajo es justamente ese, que nosotros podamos sí tener un empleo que nos permita subsistir y vivir y tener a nuestra familia, pues, siendo nosotros los hombres, de una forma adecuada en cuanto a la provisión, que nosotros podamos seguir adelante haciendo nuestros negocios, laborando en oficinas, laborando en cada área, en los deportes, o en el área en la que a ti te corresponda laborar, hacerlo de tal manera que pensemos siempre, no solo en que estamos siendo bendecidos por Dios, sino que tenemos, como el apóstol Pablo, la necesidad de bendecir a todos los demás. Porque decía el apóstol Pablo, hay de mí si yo no predicara el evangelio. Pero dice también el apóstol, ¿de qué me sirve a mí solamente hablar como muchos predicadores lo hacen, enseñar la escritura como muchas personas lo hacen, tener un conocimiento bíblico y tener diez mil personas en línea, una congregación de sesenta mil, abrir la boca y que las multitudes se vengan. Si yo no tengo amor por el prójimo, yo no puedo. Estoy viendo a lo mejor nada más hablando pura teoría bíblica, pura teoría doctrinal, teología sistemática, pero no tengo en el corazón aquello que hacía mover el apóstol Pablo, a todos los demás, incluso al mismo Jesucristo, de amar a las personas, amar al prójimo, saber que todo lo que yo deposito en mi lugar de reunión como diezmo y como ofrenda va a bendecir a alguien más, eso si no me mueve, tengo un serio problema. Y esto, pues, parte del corazón, parte del trabajo, por supuesto, que es siempre una bendición. Y nosotros a veces, pues, lastimosamente nos hemos quedado en ocasiones sin trabajo, y esto no porque sea un castigo o porque un pecado o algo, tampoco quiero que se vayan a confundir. Los desiertos, las adversidades, las tormentas llegan a nuestra vida, que a veces incluso podemos perder el trabajo, podemos quedarnos sin una economía estable, podemos estar buscando a ver de dónde sacamos para ir al día al día y traer algo de comer a la casa, pagar las deudas, pagar la hipoteca, y esto no quiere decir que Dios no tenga cuidado de nosotros. No hemos mendigado el pan, ni hemos sido desamparados, pues, dice la Escritura, que el justo no puede atravesar por eso, pues, es por la provisión del Señor. Pero aun cuando llega, el Padre siempre tiene la misericordia y nos da de gracia de todas las riquezas celestiales. ¿Cómo no estar agradecido? Créemelo, no es necesario que nos quedemos en la calle, no es necesario que nos quedemos sin trabajo, no es necesario que tengamos que atravesar por una situación verdaderamente difícil para no valorar lo que nosotros tenemos como parte de la bendición de Dios, que es nuestro trabajo. Y mucho menos tendríamos que decir, ahora ya tengo un trabajo, tengo un modo de ingreso, o ya concreté este negocio, o ya cumplí con mi semana laboral, o ya hice esto que me permite percibir lo de un mes quizá hasta el siguiente proyecto, etcétera, etcétera, y entonces empezar a menospreciar lo que estamos practicando. Quejarnos del trabajo, no hacerlo como es debido, hacer trampa, ser ladrones, ser deshonestos. Apenas el domingo pasado, al día de ayer, por supuesto, el pastor nos decía, ¿cómo hay tantas personas que tienen una prosperidad económica bastante notable con casas, con coches, con viajes, etcétera, etcétera, pero que han hecho estas riquezas, no por la bendición de Dios, sino por las artimañas del reino de las tinieblas, con robos, con hurtos, con deshonestidad, con corruptelas, con un deterioro moral que ha hecho que a lo mejor, sí, se llene tu cuenta bancaria, pero tu corazón y tu alma se corrompa. El apóstol decía, ¿de qué me sirve a mí ganar el mundo si he perdido mi alma? Y el pastor decía que eso para mí, ver esa riqueza, no genera ninguna admiración, puesto que la verdadera admiración viene de lo que se ha construido con la bendición de Dios de una forma moral, de una forma adecuada, sin haber pecado. Yo por qué habría de admirar a aquellos grandes millonarios con muchísimos bienes, muchas casas, con unos grandes coches, con la mejor ropa, etcétera, etcétera, si todo lo que tienen lo hicieron corrompiendo la bendición de Dios, que era el trabajo. No tendríamos por qué admirar eso. Y de verdad no tendría que ser así, porque nosotros estamos para bendecir y ser de bendición en todas las áreas de nuestra vida y en el área laboral, nosotros no podemos corrompernos por más dinero, no podemos incluso, escucha bien esto, corrompernos porque esto es una forma de corrupción, hacer mal nuestro trabajo, hacerlo sin ganas, hacerlo sin dedicación, sin empeño, sin excelencia, puesto que la Escritura en nosotros nos enseña que cuando hagamos las cosas, las hagamos como si las hiciéramos para el Señor. Y ese trabajo, tú me puedes decir, no, yo me lo gané porque yo audicioné y me gané el puesto en esa orquesta. Yo me gané este aumento por toda mi capacidad intelectual, por mis años de preparación, por todos mis diplomados, por todas mis maestrías, mis doctorados, por todas las horas que no dormí, por todas las noches que me pasé en vela estudiando constituciones, manuales de anatomía, de biología, reglas, matemáticas, yo me lo hice, yo me lo gané. Déjame decirte que no es verdad absolutamente nada de eso. Todos los logros laborales que se han hecho en mayor o menor medida, bien, toda la capacidad que nosotros tenemos de desempeñarlo viene de parte de Dios. Porque es de Dios que viene tu talento para la música, para las matemáticas, para la química, para la biología, para la arquitectura, para la ingeniería, para lo que sea que tú hagas, el talento para los negocios, la inteligencia para los negocios, para construir empresas, para salir adelante, todo, todo lo que a ti te aporte la capacidad de desempeñar una labor bien, eso lo da el Señor. Qué malagradecidos somos muchas veces. Y no nos damos cuenta que este trabajo que el Señor nos ha puesto en las manos o que pondrá en las tuyas o el siguiente negocio que vas a cerrar está bajo su voluntad y su soberanía. ¿Cómo vamos a trabajar a partir de hoy? No vamos a trabajar para que el jefe me vea y me aumente el sueldo. No, vamos a trabajar para que Dios se goce en nosotros. No vamos a trabajar de tal manera y con tal excelencia para hacernos ricos, para tener bienes materiales. No lo vamos a hacer para que nuestra familia no le falte nada. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos vendrá por añadidura. Entonces vamos a trabajar con excelencia, de forma honesta, de forma puntual, de una forma honrada y moral para glorificar el nombre del Señor. Y cuando el reino de Dios y su nombre es glorificado, todas las bendiciones vienen por añadidura. Lo estamos haciendo al revés. Voy a quedar bien con mi jefe para que después yo le diga que todo se lo debo a Jesucristo. Para que cuando me reconozca a mí mi trabajo, yo le pueda decir, y qué bueno que demos testimonio, no me malinterpretes, que se lo debemos al Señor Jesucristo. Pero es al revés. Nosotros no hacemos las cosas como para agradar al jefe. Nosotros no hacemos las cosas como para agradar a las personas, sino como para Dios. Si nosotros hacemos las cosas como si fueran y son para glorificar el nombre de Jesucristo, no hay manera de que la bendición no descienda. Por eso es importante el trabajo. No lo veamos en un plano terrenal, sino en un plano espiritual. Dice Proverbios 13, 11, las riquezas de vanidad disminuirán. Pero dice, el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Con nuestra labor, las riquezas pueden aumentar. Ahora, ojo, es la voluntad del Padre que nosotros tengamos cierto nivel económico, cierto nivel en cuanto a nuestras cuentas, en cuanto a nuestro poder adquisitivo, en lo que erogamos, porque esa voluntad es dirigida por el Padre en su soberanía para cuidar de nuestros corazones, para que nosotros no nos afanemos. Dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo, basta cada día su propio afán. No nos estemos afanando por qué hemos de comer, qué hemos de vestir, a dónde hemos de viajar, cuántos coches debemos de tener, cuántas casas y de qué tamaño. Dice, basta cada día. Son palabras de Jesús. Basta cada día su propio afán. Pues el Señor tiene cuidado de nosotros. Y fíjate cómo es Dios tan bueno que cada una de sus bendiciones nos hace nuestra vida cristiana más sencilla. Él nos dice, no te afanes, no te estreses. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Son de bien, no de mal, para darte el fin que esperas. Ecclesias 3, 3, 12 dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y escucha lo que dice el versículo 13. Y también, que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Cuando nosotros laboramos de forma eficiente, de forma eficaz, haciéndolo para que el nombre de Jesucristo sea glorificado, dice el Señor, van a venir bendiciones sobre tu vida, porque dice el versículo 13, es un don de Dios, la palabra don es regalo, es un regalo de Dios que todo hombre coma, beba y goce el bien de toda su labor. El bien de toda su labor. Es un regalo del Señor cuando las cosas las hacemos para glorificar su nombre en nuestro trabajo que nosotros comamos, gocemos, bebamos, tengamos vacaciones, podamos adquirir un coche, una casa, irnos de viaje, tener incluso días libres para gozar del fruto de nuestra labor. Eclesiastes 5, 19, dice, así mismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, él le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. ve nada más que cosa tan maravillosa por si te preguntabas, es que, señor, ¿por qué me pusiste en este trabajo? Señor, ¿por qué en este trabajo? ¿Por qué no veo que crezca en mi trabajo? Todo trabajo es un don de Dios y si tú no aprovechas las bendiciones que tienes, podrás comparar a lo mejor tus cuentas bancarias, los coches, las casas y de verdad estás corrompiendo tu corazón porque estás diciéndole a Dios lo que tú me has dado no ha sido suficiente. Yo veo a todas las demás personas cómo prosperan en su camino, las cosas materiales que tienen, de qué forma comen, las veces, cuántas veces vacacionan y a dónde vacacionan. Señor, y yo con el empleo que tengo, a mí no me alcanza para ser como él o ser como esta persona y estamos corrompiendo nuestro corazón. Dice el Salmo 37, no, 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 no te, no quiero citarlo mal, dice el Salmo 37, no te impacientas a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. En el versículo 1 y versículo 2 y dice el versículo 7, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. O sea, nosotros estamos corrompiendo nuestro corazón porque estamos viendo todo lo que los demás pueden hacer con el fruto y la labor de su trabajo que te repito, en muchas ocasiones es corrupto, amoral y deshonesto y estamos prácticamente diciéndole a Dios lo que tú me has dado no es suficiente y qué cosa tan terrible cuando nosotros no valoramos lo que nos ha dado lo que ha puesto Dios en nuestras manos porque cuando le decimos Señor, yo no veo que sea suficiente para mi vida comparado con todo lo demás ¿sabes qué estás diciendo? Tu bendición no es suficiente para mí. Tu plan no es bueno para mí según mi perspectiva. Lo que tú tienes para mí es insuficiente. ¿Cómo es posible que aún de esa forma o aún cuando tienes mucho y no te sacias como muchas veces sucede? Cuando no valoramos lo que tenemos todavía decimos no es suficiente para mí no me siento satisfecho lo que estamos diciendo es que no merecemos y que merecemos más no merecemos lo que tenemos sino que merecemos más qué cosa tan terrible pues la verdad es que no merecíamos absolutamente nada lo único que merecíamos era desnudez aflicción muerte por el pecado y ahora en Cristo Jesús tenemos vida y dice la escritura que el Padre suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro y le estamos diciendo al Padre Jesús no fue suficiente y nos quejamos y no podemos no nos ponemos a pensar que Dios nos ha dado ya lo más valioso que fue a su hijo y laboramos mal y laboramos a regañadientes y con flojera y hacemos mal nuestro trabajo y muchas veces yo he de incluirme y a veces somos tan mal agradecidos y a mí me ha pasado muchas veces que veo la labor de otras personas y digo Padre yo no sería capaz de hacer eso de verdad Señor no me vuelvo a quejar de mi trabajo y créanmelo yo tengo el trabajo más maravilloso del mundo el mundo de la bueno cada quien va a decir por supuesto el arquitecto que es el trabajo más maravilloso del mundo el médico cada quien lo va a decir por supuesto que yo tendría que decir lo mismo como músico mi trabajo es hermoso es maravilloso a mí me pagan por oír música por enseñar música por hacer música entre broma y broma unos amigos me dicen tú ni trabajas tú tocas tú ni trabajas y cuando trabajas te aplauden y es que tienen mucha razón y yo he pedido perdón al Señor de una forma muy muy honesta y decirle Señor perdóname todas las veces que me he quejado mi trabajo y no lo he hecho como tú te mereces no he glorificado tu nombre he buscado muchas veces que me vaya mejor tener más dinero tener más propiedades ser reconocido por los hombres que me aplaudan que reconozcan mi talento y he olvidado que lo que has puesto en mis manos es mucho más de lo que yo merezco y aunque tuviera menos en ese menos tu nombre tendría que seguir siendo glorificado proverbios 24 10 dice aquí vamos a tratar un tema que es bien importante dentro de nuestro trabajo entendiéndolo que es una bendición del padre que lo que podamos percibir del fruto como dice iglesias 3 3 y 5 son riquezas son bienes y tomar parte en el gozo de nuestro trabajo y comer, beber, gozar, viajar no debemos de ser miserables tenemos que poder gastar de una forma prudente estoy hablando de una forma adecuada de acuerdo a nuestros ingresos porque no tampoco es que Bruno a mi me dijo que gastar que es don de Dios y yo voy a gastar y a gastar y a gastar y a endeudarme y pagar 4 millones de pesos por algo que puede costar 4 veces menos y estar pagando lo que ni puedo y venderle casi mi alma al diablo pero soy cristiano pero como quiero ese coche y quiero impresionar a la gente que no le interesa ni siquiera lo que tú tienes porque están más enfocados en vivir su vida que en las apariencias que tú puedes tener y ahí te estás endrogando y te estás metiendo en deudas que son imposibles de subsanar y eso es un pecado es un pecado y te voy a explicar por qué es un pecado o sea estar en deuda es un pecado cuando uno fue irracional cuando uno adquirió una deuda que va más allá de tus capacidades créemelo la voz del señor no te pudo haber dicho que dieras ese paso y si la voz del señor no me indicó que diera ese paso que hice lo contrario desobedecí la voz de Dios por eso se convierte en un pecado y luego le decimos es que señor en qué clase de desierto me has metido ya vinieron a embargar los tiliches que tenía la cazuela que tenía rota la pantalla la televisión ya me vinieron a embargar porque no pude pagar algo con lo que tú me bendijiste no no le echemos la culpa al señor de nuestras acciones el señor te pudo haber dicho a ver tú tenías un trabajo y tenías un salario y una estabilidad económica para poder acceder a cierto tipo de vehículo a cierto tipo de casa a cierto tipo de negocio pero tu fanfarronada tu falta de dirección y de buscarme tu pecado mismo tu soberbia tu ego quisieron meterte en una casa que no podías pagar con un coche tan lujoso que tú no podías pagar como alguna vez le dije a ver ahora come come Mercedes Benz no tengo ni para comer pues ahora comes Mercedes Benz y el señor te dice ¿por qué hiciste eso? no escuchaste mi voz tu labor no te daba para eso o sea el contentamiento tiene que ser un indicativo de que estamos haciendo bien las cosas dice la escritura que el señor cuando trae bendición no añade con ellas aflicción claro hay que trabajar porque esto es desde Adán y Eva que todos nosotros los hombres con el sudor de nuestra frente íbamos a trabajar y a tener nuestros ingresos por los cuales íbamos a sostener una familia hacernos de nuestros bienes de nuestro coche darnos nuestros lujos gozar lo que dice la iglesia 3 y 5 con la con nuestra labor claro que nos iba a costar trabajo y no tuvieron muchas personas contentamiento y dijeron no yo quiero más no me importa si le vendo mi alma al diablo no me importa si vendo todo lo que tengo no me importa si no tienes nada hay hasta memes que a mí en el hobby de las motos luego me llegaban memes que decía estaba la Harley o la motocicleta llena de accesorios y brillante etcétera y el dueño con los zapatos rotos de frente con los dedos de fuera y dicen uno como quiera pero la criatura refiriéndose a la motocicleta se gastaban no tenían ni para sus propios calzones pero a la motocicleta la tenían impecable que cosa tan ridícula y por eso se vuelve un pecado porque no estamos haciendo la voluntad de Dios y endeudarnos de una forma tan arbitraria sin pensar en los problemas en los que metimos a nuestra familia sin pensar en los problemas en los que metimos a las personas que nos aman sin pensar en los problemas que nos metimos a nosotros mismos y que nos ha robado la paz la tranquilidad que nos ha llenado de estrés que nos ha quitado tiempo para estar meditando en la palabra de Dios tiempo en la escritura tiempo con el padre por estar buscando en qué trabajo a ver qué hueso saco a ver de dónde saco dinero ahora voy a salir de esta y terminamos incluso enojándonos con Dios y echándole la culpa no que la bendición este auto esta casa que tú me diste eso es ha sido una maldición para mi vida perdóname pero eso no es verdad esa fue causa de nuestro pecado de nuestra mala dirección de no escuchar la voz de Dios eso es un pecado y también muchas veces el trabajo pues hay cuando me caiga del cielo y dice proverbios 24 si fueres flojo en el día del trabajo tus fuerzas serán reducidas fíjate cómo habla la escritura versículo 30 pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la vía del hombre falto de entendimiento del flojonazo holgazán aragán zángano y junto a la vía del que no tenía entendimiento como el que te describí hace un momento y dice el versículo 31 y aquí por toda ella habían crecido los espinos ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida o sea todo se le vino abajo se descuidó el trabajo y todo se empezó a venir abajo a corromper versículo 32 miré y lo puse en mi corazón lo vi y tomé consejo aprendí de lo que estaba viendo ¿qué aprendió? ¿qué aprendemos de ver a las personas que laboran de una forma corrupta de una forma floja de que ay me la llevo y me estoy rascando la panza y me estoy picando un ojo y dice que estoy trabajando y cuando viene el jefe le cambio la pantalla y trato de hacer mis reportes ay luego los hago y mientras estoy en el whatsapp y estoy en los jueguitos y estoy perdiendo el tiempo y dice esas personas yo vi como su trabajo se empezó a desmoronar como los trabajos empezaron a acumular como por sacarlos ahora rápido por falta de tiempo los hago todo mal como se me juntó el trabajo y para dar cuentas a los jefes que ahora me lo piden todo al aventón todo al ahí se va todo mal hecho con tachaduras sucio incompleto sin coherencia mal trabajado y aprendí dice el versículo 32 miré y lo puse en mi corazón lo medité lo vi y tomé consejo versículo 33 un poco de sueño así cabeceando otro poco poniendo mano sobre mano otro poco para dormir mano sobre mano otro poco para dormir cabeceando dice el versículo 34 así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado ouch qué cosa tan dura porque no solamente no valoramos la bendición de nuestro trabajo y nos quejamos del trabajo sino que además el que tenemos lo hacemos mal y somos flojos y somos perezosos y estamos esperando que algo nos caiga del cielo y ahí estamos aburridos esperando que pase el tiempo en algún momento caerá una oportunidad de trabajar las personas que no son activas que no son progresivas que no dicen yo tengo que generar tengo que bendecir a mi familia tengo que honrar el nombre de Jesús tengo que ayudar a las personas tengo que sacar más dinero no importando lo que haga siempre y cuando sea moral y legal por supuesto las personas que no son así a cabecear vendo la tele a ver mientras a ver cuando me queda un trabajito me está dando sueño me está dando como flojera me voy a acomodar más en mi pereza en mi falta de progresión una manita aquí otra manita aquí ah qué rico verdad y a dormir en lo que me queda un trabajo no tengo en el corazón la necesidad de bendecir al Señor no ni a mi familia no ni a los que me rodean ay ahí vienen los de la basura híjole pobre gente quién sabe cuánto ha de ganar ay no tengo fan de bendecirlos ni de ayudar absolutamente a nadie ni cuando voy a la iglesia también ahí a cabecearme nada más y al no poner atención a los mensajes del pastor que vienen por supuesto de parte de Dios del diezmo de ofrena ay el pedidero de dinero ay no ay mira esa hermana viene con los zapatos rotos ay que la ayude otro yo no tengo trabajo yo ¿qué? ¿te imaginas una vida cristiana así? ¿te imaginas alguno de los discípulos de los apóstoles? ¿te imaginas así a tu pastor? ¿te imaginas tú mismo así? el trabajo es algo que tenemos que nosotros tener presente todo el tiempo no por eso en el orden de Dios el trabajo es tan importante viene un tercer lugar es Dios la familia y el trabajo y después viene el ministerio ¿qué cosa tan grave el no poder valorar primero lo que tenemos? no contra no luchar para que el nombre de Dios se glorifique en la labor que hacemos dice yo estoy queriéndome regresar un poco algo que te dije hace unos minutos y de como a veces nosotros le pedimos a Dios que nuestras cuentas sean más amplias que tengamos más dinero para estar acumulando y yo no entiendo a las personas que buscan más y más y más vi una serie en estas vacaciones acerca de unos gangsters de unos mafiosos que tenían una cantidad de dinero que jamás en su vida iban a poder tocar ni gastárselo y así hay tantas personas en la actualidad no solamente una serie es algo real pero quieren más y más y más y más solo para tener más ni siquiera lo pueden gastar ahí están los casos por ejemplo de personas corruptas por supuesto que ganaban tanto dinero y nunca pudieron hacer nada con él o sea era tanto tanto el dinero que tenían que no sabían ni cómo gastarlo ni siquiera lo podían tener en efectivo hubo personas que incluso lo enterraban cuando sí lo llegaban a tener en efectivo hubo personas que eran tan millonarios con tantos dineros que hay un personaje súper famoso que tenía incluso que quemar el dinero porque no tenía ni cómo calentar un lugar en donde estaba escondido qué horror y busca nada más acumular y acumular sin poder bendecir eso no es el trabajo dice la biblia que gocemos que bebamos que comamos que viajemos que adquirir que podamos comprar coche una casa que podamos bendecir a todos los que nos rodean tener bien a nuestras familias vestirnos de una forma adecuada de una forma decente todo eso es un regalo de Dios por nuestro trabajo y hay gente tan miserable que entre más tiene menos gastan no se compran una botella de agua por Dios no 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 todo lo gorronean todo quieren que les inviten no pagan nada ahora sí que como decimos acá no disparan ni en defensa propia y el libro de Santiago es bien claro cuando dice que el moho de esas riquezas iba a testificar contra esas personas en el día del juicio y a qué le sale moho el moho es esto que sale en la humedad en las cosas que están ahí guardadas y dice el moho de tus riquezas va a testificar en contra de ti ahí acumulándose acumulándose y acumulándose sin moverse las riquezas no les da la luz no les da el aire empiezan a acumularse acumularse a guardar hongos a guardar humedad dice el cúmulo de esas riquezas va a testificar en tu contra ¿cómo? ¿cómo es eso? pues dice ahí estaban todas las riquezas nunca las moviste nunca tuviste la capacidad ni el amor de Cristo en el corazón para poder bendecir solo las acumulaste ¿de qué te sirvió todas esas riquezas? y así hay gente acumula acumula percibe de su trabajo que es un don de Dios viene el salario y no bendicen ni su propia vida que que de verdad que triste es importante hermanos hermanas que nosotros entendamos que el trabajo es algo inherente al cristiano que nosotros debemos buscar trabajar en lo que sea que el Señor nos haya puesto con excelencia a veces no nos gusta nuestro trabajo quizá tú me estás viendo me estás escuchando tú dices es que neta mi trabajo a mí no me gusta y vas a terminar con una frase diciendo pero pues tengo que hacerlo si no como como y sabes que tienes razón tienes que hacerlo y es el Señor el que muchas veces nos ha puesto en esa situación en ese trabajo en ese empleo porque hay un propósito y lejos de encontrar ese propósito solamente vemos por nosotros mismos y nos estamos quejando de lo mal que nos tratan de lo mal que nos pagan y si también quiero que ser muy claro en este punto si también estás en un trabajo donde la falta de respeto donde corres peligro donde no puedas estar a gusto donde sufras acoso donde te puedan incluso corras riesgo de forma física donde te traten mal te insulten te ofendan incluso te golpeen porque te humillen te sobajen perdóname somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores del Creador del Universo ese trabajo no es para uno de sus hijos porque dicen escritura en el libro de Ecclesiastes que el trabajo es un don de Dios y el Señor nunca te va a poner en un lugar donde tu vida se corrompa donde tu vida pueda pueda sentir todo ese grave daño en el corazón no estoy diciendo que siempre va a ser color de rosa pero si tienes que pensar en que quizá donde tú estás laborando si estás en una de estas situaciones debes de moverte de trabajar jorar al Padre y pedirle que te lleve a otro empleo que te saque de un lugar donde su nombre no ha podido ser glorificado a causa del reino de las tinieblas y todos esos ataques eso es sumamente importante no te resignes puesto que el Señor ha dicho que nos dará todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús esto del trabajo es más importante de lo que hemos pensado tenemos que glorificar el nombre del Padre ya vendrá la gracia como dice la escritura hay alguien solicito en su trabajo delante de los reyes estará y no delante de los de baja condición y aquí no está hablando de que voy a estar delante de los presidentes y delante de los grandes empresarios y no delante de las personas más humildes o con los empleos técnicos más humildes o más sencillos no está hablando de la gente honrada de la gente moral de la gente honesta de aquellos que glorifican el nombre del Padre y no los de baja condición que aunque son multimillonarios corrompen su cuerpo corrompen su mente corrompen su alma corrompen su espíritu ellos son los de baja posición el Padre nos ha enseñado que nosotros somos puestos por cabeza y no por cola soy pero soy de intendencia pues eres el mejor de intendencia pues es que soy empresario pues eres el mejor de los empresarios el mejor de los arquitectos el más humilde el más trabajador el que sirve a todos los demás el que bendice con la provisión honrar al Señor en nuestro trabajo es fundamental para nuestra vida cristiana vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por tu palabra por tu enseñanza porque tú eres bueno Dios con nosotros te pedimos perdón Padre si en esta hora nosotros a través de tu Espíritu Santo caemos en cuenta que no hemos valorado nuestro trabajo como es debido Señor Señor te pedimos que nos perdones si lo hemos menospreciado si creemos ser merecedores de mucho más aun cuando nosotros no merecíamos nada perdónanos Padre si le hemos dado más importancia a cualquier cosa terrenal incluyendo a nuestro trabajo a nuestro salario por encima de lo verdaderamente importante que es tu Hijo Jesucristo te pido Padre que tú bendigas nuestros trabajos Señor que tú pongas en nuestro corazón una labor Señor en la que nosotros podamos preocuparnos primeramente por glorificar tu nombre Señor cumplir con nuestros compromisos en nuestras casas como proveedores como jefes o jefas de familia te pedimos Padre que pongas en nuestro corazón el corazón que hubo en Cristo Jesús para bendecir a todos los que nos rodean que lo que tenemos Señor no seamos nosotros egoístas sino sirva para bendecir a todos los demás porque tu reino así funciona Dios cuando tú nos ves que somos fieles en lo poco en tu palabra dice en lo mucho Dios que lo que tenemos ahorita poco o mucho en mayor o menor medida sirva Padre Santo para extender tu reino ayúdanos a hacer nuestro trabajo con excelencia para ti Señor Jesús que es a quien le debemos absolutamente todo la gracia delante de los de de las personas de nuestro jefe vendrá Señor en consecuencia a primeramente honrar y glorificar tu nombre Padre Santo si alguien que está escuchando este mensaje lo está viendo y no tiene un empleo una fuente de ingreso te pedimos Padre en tu misericordia que tú le proveas de uno en prontitud Señor que también Padre Santo aquellos que sea necesario que su salario crezca su trabajo se incremente Señor lo hagas también Padre porque sabemos que tus riquezas Señor son abundantes para los que te amamos pero primeramente buscamos tu reino Señor tu justicia y sabremos que todo lo demás será añadido Padre quita toda aparente bendición que podamos estar solicitando en nuestro corazón si nuestro corazón se va a corromper Señor si nuestro corazón se rompe con la abundancia de dinero Señor no lo traigas a nuestra vida pues lo que menos deseamos es deshonrar tu nombre Señor si nuestro corazón se corrompe por lo que tenemos Padre permítenos tener un corazón humilde como el de Jesucristo y arranca eso de nosotros todo lo contrario que en lugar de que sirva para presumir o alardear Señor todo lo que tenemos lo pongamos al servicio de tu nombre de tu pueblo de tu iglesia Señor ayúdanos a ser personas que extiendan cada vez su mano con mayor libertad Señor confiando solamente en ti que se quite de nosotros todo juicio y todo prejuicio de aquellos que viven Padre entregando sus 24 horas del día sus 365 días del año a servirte a ti Padre que eso como dice en tu palabra es honroso y ese obrero es digno de su salario Padre quita de nosotros toda confusión Señor que nosotros podamos acceder al trabajo que tú tienes para nosotros que no tengamos miedo si nosotros dejamos un trabajo que ha sido una carga para nosotros un pesar que nos ha quitado tiempo Señor que nos ha quitado del estar con nuestra familia del poder buscarte del poder orar que ha llenado nuestro corazón de amargura Señor que hemos permitido que seamos ofendidos o bajados humillados insultados golpeados Padre Santo danos el valor Señor de encontrar la salida de ese lugar que no proviene de ti Padre pero si es tu voluntad Señor que también que nosotros podamos atravesar desiertos para forjar nuestra esperanza Señor nuestra fe nuestra mansedumbre nuestra templanza Señor forjar nuestro carácter y entender lo difícil de una labor Señor darnos tu fortaleza para seguir adelante en ese lugar que tengamos también sabiduría para comer beber viajar y adquirir todo lo que tú nos has dado como bendición a través de la labor de nuestro trabajo Señor que no podamos ir más allá Señor impide que vayamos más allá para que nos llenemos de deudas Padre que solamente van a traer aflicción tristeza y corrupción a nuestra vida Señor líbranos de todo eso te damos tantas gracias por este estudio Señor y te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas en todo momento en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén Señor pues amén y pues bueno que gran mensaje que Dios les bendiga a todos ustedes ahí estamos para todo lo que se les ofrezca si tienes alguna duda algún comentario déjalo ahí en la transmisión o échame un mensajito inbox yo con mucho gusto estoy para servirles a ustedes y pues ya estamos retomando recuerden estamos a las 8 de la noche en México y a las 9 de la noche en Colombia por el desfase de horario ya estamos de regreso en este estudio para la gloria de Dios nos vemos la siguiente semana con otros versículos del capítulo 2 seguimos adelante y bueno pues que tengan muy bonita noche muy feliz año 2022 lleno de paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo y ánimo el trabajo viene de parte del Señor y es un don de Dios que gocemos y disfrutemos de Él y de sus frutos que Dios les bendiga que descansen y muy bonita noche ¡Gracias! Gracias.